Y a Win le gusta todo, a Win ya lo sé que le gusta todo. Este todavía no ha salido, ¿eh? No pasa nada, yo venía hasta un juego de pesca en este canal, pues no lo merezco Liquid porque yo no vengo a verte nunca, la verdad. Me sabe mal, pero ya a las tardes para mí se ha terminado un Twitch. Encima, para una vez que entro de tarde, me encuentro lo que me encuentro. Vale, esto se llama Dark Fracture y ahora veréis de qué va. Está solo en inglés, lo siento. Pero esto es muy de Juan, esto es muy de Juan Torresillas y de Raidon, que sabéis que son unos perturbados mentales. Vamos a ver de qué va esto. ¿Qué coño dice aquí? Vamos a promover este stream con 800 recomendaciones, ¿qué coño? A ver si me van a entrar aquí 400 tíos, ¿eh? Vale, tenemos a Liquid contratado para especial Super Nintendo al límite. Lo vamos a llamar y ahora sí, Super Nintendo al límite. Ya que mola el reportaje. Sube la cam. Es que quería hacerlo sin cam. ¿Queréis cam o no queréis cam? Hostia, promoción en curso pone aquí abajo. Yonsu. Esto da miedo. Cam siempre, de Frogmancer. Buenas, ¿qué tal? Dos años que nos conocemos, ¿sí? ¿Por qué se han bajado los gráficos? Yeti hasta me vio ayer jugando Sekiro. Sí, es cierto. ¿Por qué se han bajado los gráficos? Espera. ¿Por qué se han bajado los putos gráficos, tío? Yo esto lo he puesto... Yo esto lo he puesto... Yo lo he puesto ahí toda la derecha que decía aquel. Ahí, ahí. Ahí está. Vale. Se compra un Frogmancer, un monitor nuevo. Puede jugar ahora a 2000 Hz Apex. Vale, nos hemos despertado aquí. En esto que parece ser un despacho. Voy a intentar hacer esto un poco en serio. Para que quede bien, ¿vale? Si vienen 4000 personas a vernos. La llave de la oficina. Vale. No, no. Cógela, cógela. O sea, es idiota y cógela. Vale, ha dicho que quería hacer un piti, un cigarro. Y no tiene encendedor. Y con tap vemos el diario, ¿no? He encontrado la clave, la llave. Después de mi último cigarro, me he dejado el encendedor dentro de mi taquilla en los cambiadores. Mi colega Norman ha dejado... No sé cómo se traduciría esto. Ha dejado su usual... No sé. He puesto en deseados ese juego que es como su... Ah, vale, sí. El Leikoden... ¿Cómo se llama el título? Que es un poco... Pues tengo otro tío que os molaría mucho, ¿eh? Tengo otro que se llama... Después lo vemos. Cuando terminemos estas dos demos, si queréis lo vemos. Porque tengo otro que os molaría un montón. Juegos de miedo con más pufles que miedo y un medidor de cordura. No, no, no. Jonsu, este te va a sorprender. Hay poco pufle. Creo. Vamos, que nos vamos a fumar. ¿Vale? Nos vamos a fumar. Y necesitamos un encendedor. ¿Vale? Guay. Nos vemos. Vale, perfecto. Porque siempre trabajamos en sitios... Mira. ¡Hostia! Martardo. Buena marca, ¿eh? ¿Queréis unos Martardo? Me fumo uno de estos paquetes al día. Joder. Y sinceramente no me creo que pudiera trabajar aquí si no fuera... Porque soy un gran fumador. Ejuden Chronicle. Eso es. Joder. Sí, de los de Suikoden, Jonsu. Correcto. Es un hábito. Vale, aquí está el tabaco. Después le damos un ojo a eso. Que tiene... Tiene dos o tres, mira. Este es el sargento Theodore. Se lo dejó un pasajero en el asiento de atrás. Sí, porque primero sacan como un... Sacan como una especie de demo o prólogo, así más de acción. Por lo que tengo entendido. Y después del juego... El juego entero. Especimen número 37782. Yo siempre he asumido que trabajar... En una... En una... Hostia. En una granja... De... Estudio de los cuerpos, ¿no? De... Joder. Hola, Daf. Es como... Trabajamos en una especie de... Morge. Yo no la he tocado, ¿eh? Os lo juro. Yo no la he tocado. Medicación. Amentanfesamina. Mi psiquiatra me dijo que... Debería tomarme esto. Aunque no mejore. Vamos, que nos estamos... Nos estamos medicando. Bien, perfecto. Vale, la... Para abrir las puertas, ¿vale? Perfecto. Y esto está... ¿De dónde estamos? Mira, Portland. Portmout. Portland, vale. Pues supongo que será que estamos más o menos por esta región, ¿no? Vale, vamos allá. Vamos a ver... Salir de aquí. Joder. Sí. ¿Dónde están las luces? Ahí, ahí. Joder, tío. Esto es una especie de psiquiatra. Vale, esta es nuestra oficina. Vale. Cerrada. Esta sección no está disponible durante la demo. Vale. Hay otra puerta aquí, ¿no? Voy a ir por aquí. Vale, tenemos sprint. Y una nota aquí. Es un caso... 37-54 casos. Es un caso bastante interesante. Todavía está en una de las... Aulas exteriores. Deberíamos... Observarlo cuando pase la tormenta. No sé de quién coño habla. ¿Hay una llave? La clave de mi taquilla. La llave de mi taquilla, ¿vale? ¿Has pillado un millón de créditos? No. Creo que solo debes loguearte, ¿no? Creo que es hasta el abril. Hostia, a ver si me pasan, tío. No, no, no. No he pillado... ¿Tú te has comprado el Ferrari? ¿Liquid? ¿Ya? Mira, hay que no comprarte un Porsche. Te dan un vale de regalos de un millón. Pues tendremos que cogerlo. Vale, esto no me sirve de nada. Es una... No, a ver. Me compro. Hostia, un testa rosa. El mítico. El de OutRun, ¿no? Echa gasolina el viernes. ¿Por qué he hecho gasolina el viernes? Porque ha subido, cabrón. Vale, nueva entrada. Las taquillas. Es un misterio. Ah, ¿que han bajado? ¿Que baja el viernes? Tío. Pues le echaremos al mini gasolina. Rebajadita. Ah, sí. Rebaja de 20 céntimos por Pedro Sánchez. Lamentable, tío. Vale, nuestra taquilla. ¿Cuál es? Esta no. Vale, esta no. ¿Teníais taquillos en el instituto de esto? Esta no. Yo solo... Aquí está. Esta es nuestra taquilla. Vale, que coja el mechero y vaya a fumar. Aquí está el mechero. Un encendedor metálico. Normalmente le llevo encima conmigo. Tiene capacidad limitada de gas. Y necesita rellenarse de vez en cuando. Debería usarlo solo cuando sea necesario. Yo tampoco, profe. Esto es muy de América. Eso de las taquillas. Vale, me quedo el encendedor. Con uno... Vale, con uno encendemos, ¿vale? ¿Qué pastilla, tío? ¿Que esto es Matrix? ¿Qué dice? Necesito tomarme mi pastilla de oxidiotina. Desde mi taquilla. Es pequeña. Y tiene un... No se ha tomado la píldora. Es blanca y negra. Ay, blanca y roja, coño. Tengo muchísimas arriba. Necesito consumir una al día. Si quiero continuar trabajando aquí. Es parte de mi contrato. O mis... Coño, tío. ¿Quién trabaja aquí? ¿Morfeo? Oxidiotina. Oxidiotina. La dirección del trabajo requiere que todo el personal consuma una píldora de estas al día. Ellos dicen que esta pastilla es para estar mentalmente alerta con el trabajo o atento al trabajo. Coño, tío. Coño, tío. O sea... Un motivo. Hay cámaras, tío. ¿Cómo que hay cámaras? ¿Hay cámaras? ¿Por qué está todo tan sucio, tío? ¿Ha dicho que me la tome? Vale, ha dicho... Que está estrictamente... Se requiere estrictamente que se consuma delante del espejo del lavabo. Pon ahí. ¿Dónde están los lavabos, tío? ¿Hay mujeres? ¿Hombres, no? ¡Hombres! Plixin, ¿vos sabes por qué se activó la producción de tu canal? No lo sé, Daf. Creo que es porque se ha suscrito, ha renovado la profe Liquid y Karol al mismo tiempo. Y no sé qué coño ha activado de... Es como eso que había antes del tren del hype. Pero yo no he sido. Lo hace... No sé. Cosas de Twitch. Hola, Plixin. Estoy deseando verte el atinente Unil 2. ¡Loco! ¿Qué tal, Urin? No sé, Daf. Cosas de Twitch, tío. No tengo ni idea. Yo no sé ni cuántos somos. O sea, yo no activo nunca nada. Jonsu, ¿es posible? ¿Es posible que dé más miedo que... Bueno, esto la verdad es que da más que miedo, da... Ojo, que nos abren el Patreon. Nos lo hablen automáticamente Twitch, ¿vale? Voy a tomarme la pastilla, señor Raidon. Entonces... Vale, que como supuestamente sabíamos, es para mantener nuestra... Mente... Mente... Bien. Tengo una cosa en el móvil. ¿Habéis visto la puerta? Vale, claro, me han vendado una captura de eso que decía Daf, de la promoción. Que no tengo ni idea. La primera vez que me pasa. Así que si nos hacemos famosos, os voy a comprar un Kirby a todos. ¿Por qué se ha cerrado? Hostia. Vale, pues Urin se ve que le va la marcha. Ha dicho... Gracias Urin. Hoy sí, Guille ha dicho que... Normalmente si no lo veis de tarde es porque está trabajando. Y ha dicho que hoy ha tenido mañana y tarde. Vale, va. Vamos a salir de aquí. Que esto en teoría dura media hora y vamos a estar ahí toda la noche. Vale, ¿qué nos ha dicho? Gracias Urin. Chicos, ¿puedo chulearme de que hoy he conseguido todos los logros del Risk of Rain? Dos. Deberías, Jonsu. Deberías porque... Eso es... Por lo que tengo entendido, chungo, ¿eh? Ah, la profe ya tiene su copia de Kirby. 320 horas. Bien, 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 bien. Ayer llegué a las 1400 de Destiny. Que lo puse... Vale, dice... Bien. Es la única manera, mira, hablando de explotación. Tomarse las patillas es la única manera de continuar trabajando aquí. He aprendido, tengo algunos puntos ciegos para que no me cojan cuando hago la pausa. La típica... Lo que en España decimos... Sí, el día 12 quitan Destiny del Game Pass. Ya lo quitaron de la consola y quitan Destiny el día 12 de abril del Game Pass de PC. Así que... Pero... Sabéis que Destiny es free to play. ¿Vale? O sea, sabéis que es free to play. Te puedes jugar bastantes cosas sin pagar un duro. Pero la gracia del Game Pass es que estaban... Las expansiones de pago estaban incluidas. Ahora ya no. O sea, vas a poder jugar igualmente, pero solo... La parte free to play. Y aún así, diría que la campaña es free to play. Es que no estoy seguro. Que yo tengo la deluxe. O sea, que me he comprado por adelantado el contenido de esta temporada. Que es la 16, la 17, la 18 y la 19. O sea... Todo el año. Por adelantado. Ahí. Toma mi dinero. Vale, que... Vamos, que... Que nos vayamos a fumar, tío. Y dice que tiene... Que... Que... Ha dicho que vayamos a fumar. Vale, será por aquí, ¿no? Vale, ha dicho que tiene un punto secreto en la... ¿Cómo se llamaría esto? ¿En el rastero? En el cuarto de limpieza, ¿no? Tiene aquí un punto ciego. Mira, aquí está. Mira, 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 el cenicero. Mira, aquí se esconde. Aquí se esconde para que no lo vean. Mira. Mira las cámaras. Hostia, no vale el cendedor. Raiden me va a regalar un pijama de Kirby. Me han dado la foto por vuelta. Vale, aquí venimos... Aquí venimos a fumar, gente. Tienes, nos hemos dejado el tabaco. Nos hemos dejado... Nos hemos dejado el tabaco en nuestra oficina, tío. Vale, tenemos que ir a por él, ¿no? ¿Qué coño? Objetos movibles. ¿Podemos cogerlos? ¿Para qué quiero esto, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Para qué quiero esto, tío? Empezamos, tío. Poner la foto. El teléfono. Corre, corre, corre. ¿Habéis visto el lavabo, tío? ¿El teléfono, el teléfono? ¿Qué coño, tío? Me he perdido la llamada. Probablemente deberíamos volver a trabajar. ¿Qué coño, tío? Teléfono sin cable. Qué borbenza. ¿Es sin cable? Ah, sí, sí, es sin cable, sí. Es un teléfono modelo... Krat. Krafon. Krafon. Maldición. He perdido la llamada. Debía ser importante. Y... Seguramente alguien venga a... La Sanity por los suelos, ¿no? Pone 88. Dice, probablemente venga alguien a hacerme una visita, ¿no? O a ver si... Es mejor que esté... Me mantenga ocupado. Hay seis cuerpos en los frigoríficos de la zona frigorífica. La rutina... Es inspeccionarlo. Tengo todavía unas horas... Eh... Hasta que mi turno termine. Vale, o sea, el tío... No, tío, para esta puta música que parece que estemos en misa, tío. Vale, ¿cuál es la sala de los frigoríficos? Esta no. ¿Esta? La morgue, ¿no? Es como una morgue. ¿Esta? No sé. ¿Por aquí? Me da un poco... Pero, tío... ¿En qué sitio estamos? ¿Qué coño? Habéis visto pasar algo, ¿no? La puerta del piso de arriba. Necesito terminarlo de aquí abajo antes de irme. Vale, por aquí no es, tío. Habéis visto pasar algo, ¿no? ¿Qué juego es este? Se llama... Dark Fracture. Y esto es, digamos, la demo. El prólogo. Está gratuito en Steam. El juego todavía no ha salido. Oh, Juan está jugando The Town of Light. Tengo ganas de jugarme ese. Yo tengo la biblioteca de Juan. Lo preguntaremos. ¿Qué tal, Juan? No sé si está ahí ya, Juan. Juan estrenando el regalo de Carol, sí. Vale, es esto. Mirad, mirad. Esto es donde se guardan los cuerpos. Vale, las ordes... Buenas noches, Juan. Este es de los que te gusta a ti, ¿eh? Las ordes son que deje cada carro... Bueno, cada camilla, ¿no? Fuera de la sala. Para poder abrir las puertas. Vale, vale, vale. Perfecto. Tengo que coger... Ah, vale, esto. Ah, porque nos enseñan las físicas aquí. Mirad las físicas. Buah. Brutales las físicas. Mira, mira, mira. Mejores físicas que Cyberpunk 2. Vale. Esta noche tengo estreno. Sí. Ya le hemos... Ah, y Carol también lo tenía, es verdad. Tío, pues... No lo pensé. Mira, hoy hubiera sido buen día. Después de Marta is Dead. ¿Os gustó Marta is Dead? Joder. Vale, y esta la tengo que... No la dejes aquí, tío. No seas imbécil y no la dejes aquí en el medio. Hola, aquí. Estreno en exclusiva. Vale. No es muy difícil. Los congeladores. A3, A5, B8, B11, B13 y A15. Vale, A3. Vale, A3, ya he dicho. A5. A5. Vale. B8. ¿Dónde está la B? B8, B8. B14. Bueno, no. Estará por aquí. B... B8. B8. B3. B5. B6. B7. B8. Vale, B8. Tocado y hundido. Sí, parece hundir la flota. B11. 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 Y... A15. A15 es este, ¿no? ¿Qué coño? Tenía que haber un... Tenía que haber aquí un cadáver y no está. Vale, pues... ¿Qué ha dicho? Ha dicho que falta un cadáver y que debería llamar a la administración ahora mismo. Joder, tío. Va y pierde un cadáver del... Joder, tío. Menudo turno de mierda del trabajo, macho. O sea, que llame a administración. Venga, venga, venga. Llama, llama. Hemos perdido un cadáver, gente. Hemos perdido un cadáver de la morgue. A ver cómo lo explicamos. Opinión rápida sobre las nuevas suscripciones de PlayStation Plus. No me interesa nada. Y... Creo que, como ha dicho Rich, creo que ha sido en Twitter. Creo que lo he leído. Que Sony se ha disparado en el pie. Porque lo ha hecho más tarde y peor que los demás. O sea, para eso... Pero tampoco no sé exactamente en qué consiste, ¿eh? Me lo he mirado porque no me interesa nada. Hemos escuchado una cámara que empieza a clicar, pero... ¿De dónde viene? Vale, no nos han contestado y ha dicho algo de una cabra, ¿no? Investigar el ruido. ¿Desde dónde viene? Vaya unos Xboxers. No lo sé, ¿eh? No, no... Una puta música, tío. Y dice que viene una cámara. ¡Eh! Escuchad, escuchad. Es una... Es una Reflex. Esto Urin nos va a ayudar. Urin, ¿qué marca es? ¿Qué modelo? Y marca. Yo creo que es una Canon D-400. ¿Desde dónde viene, tío? Viene de aquí. Vale. Me ha quedado claro. Justo me estaba uniendo al canal de Discord. No lo he visto. No, todavía no ha salido Urin. No ha salido. Era una coña, hombre. Pero si sabías por el ruido. Meten retrocompatibilidad vía suscripción y en la nube. Vamos, lo que era el PlayStation Now, ¿no? ¿Está todo el catálogo? Voy a banear a Urin de Discord. Tú misma, Karol. Joder. Qué mal rollo de esta habitación, ¿no? ¿Qué dice? ¿Que el cuerpo no está aquí? Hostia, ¿el cuerpo no está aquí? ¿Y por qué está esta cámara disparando, tío? Karol le gusta el látigo, Urin. Ya la conocerás. Esta cámara, yo creo que es una Lumix. No, no, no. Es una Canon. Mira, fijaros, fijaros, fijaros. No pone el nombre. Esto Urin nos lo dirá. Porque es así vintage, ¿eh? ¿Será una Panasonic Lumix? Esta cámara es comúnmente usada para fotografiar las muertes durante la autopsia y documentar el proceso de descomposición. Tiene un flash, ahí, metido, adjuntado. Es como, mira, Kana, FP. Es como una Canon, ¿no? Vale, de cámara tiene un flash que puedes utilizar para hacer luz. Con el número 2. Vamos, esto es muy Outlast, ¿no? Esto la profe estará encantada. ¿Y ahora qué? Uy, ya te pillo el rollo. Parece una Panasonic o no a Olympus. Pero luego, sí, parece una Lumix, ¿verdad? Es de carrete. Sí, sí, es de carrete. El otro día estuvimos revelando... Mira, mira, mira. Ya pillo el rollo. Fijaros qué hijos de puta. O sea, voy a tener que hacerme luz así, tío. Sí, qué hijos de puta, tío. La cámara... El disparador... Se ha disparado solo. Algo no va bien. No, 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 no. El mechero, el mechero. Se tenía que ir la luz, si es que, tío. No hay electricidad. Este sitio es muy antiguo. No me sorprende que falle... Falle el apartamento. Pero justo en este momento. Menudo día de mierda, eso digo yo. ¿El fusible? Sí, Jonsu. Como sea tan bueno como el 4, nos lo vamos a pasar bien. Hombre, señor super. Es verdad que han anunciado Sniper Elite 5, ¿no? Es verdad. Hostia, nos lo pasamos bien ese directo, ¿eh? Hostia, y ese icono tan guapo. Señor super del del ring. Del señor Caldera, de Alexander. Nos lo pasamos bien en el 4, tío. Vale, el fusible está en la sala de limpieza. Hostia, el 4, Urin. El 3 pasa en África. Pero el 4 que está en Italia, tío, es... Urin, juégalo. De verdad, juégalo. Que te lo diga Jonsu. Pero qué coño. Me quedaba buen su puta madre, tío. ¿Qué era eso? No, 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 no. No. El mechero, el mechero. No, el mechero. Vale, la sala de... Venga, venga, la sala, la sala. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? Pero qué coño, hijo... Chocas son 5. ¿Me echas una mano? Va, va, va. ¿Qué coño, tío? No, 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 no. No. ¿Qué es eso, tío? Está todo en tu cabeza. Sí, 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 claro. ¿Eh? ¿Pero quién cierra la puerta, tío? ¿Dónde están los putos fusibles, tío? Joder, me está dando mal rollo. Hostia. ¿Esto, esto, esto? ¿Qué es esto? Luces de emergencia. Sí, 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 sí. Tenemos luz. Eh, medicación. Las luces de emergencia funcionan. No dan mucha luz. Bueno, tampoco dan las normales. Y solo hay en pequeñas partes del edificio. Vale, que vaya... A tomarme la medicina que está en mi oficina. Corre, corre, corre a la oficina. Corre, corre, corre. Va, 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 va. Va, que está todo en mi cabeza. Corre, corre, corre. Que no hay nada, no hay nada. Con el bechero, balnotas. ¿No tiene internet el móvil o qué? No, no tiene móvil. No, no, no. Va, no es real, no es real, no es real. Corre. Venga, venga, no te vengas abajo. Venga, venga, no te vengas abajo. Que incluso no es real. Es un puto juego. Es una mentira. ¿Pero es quien tú vas repartiendo por el barrio tortazos a los Will? No, yo no, tío. La medicina, tío, ¿dónde está? Aquí. ¿Será esto? Corre, corre, corre. Hostia. Tomar. Vale, mi personal antipsicótico. Tab. Desde el inventario, vale. Desde el inventario, venga. Venga, venga, coge, coge. Me voy a poner... Me voy a poner ciego, tío. Me han dado un logro sobre dosis. Vale, vale, estoy a full. Vale, vale, uf. Es todo controlado. Es todo... Está todo en mi mente. Está todos tranquilos. Está todo controlado. Tío, que es mi reflejo, tío. Vale, ¿y ahora qué? Estoy volviendo un poco loco. Vale, ¿y ahora qué? No, no, no. ¿Qué coño, tío? Un terremoto. En la mesa, en la mesa, en la mesa. No. ¿Pero qué? ¿Qué coño ha sido eso, tío? Esto es demasiado. Me pueden despedir si quieren. Pero no me voy a quedar más aquí hasta perder mi mente. Y acabar aquí enterrado. La... La llave de la salida está en mi taquilla. Venga, venga, coge. Nos vamos. Nos vamos de aquí, gente. Que les den por culo. Adrista cojona hoy, ¿no? Me voy, me voy. Mi taquilla, mi taquilla. Mi taquilla, la llave. ¿Qué coño, tío? Adrista con Sekiro, no. Ya no sé. Pero como él se... La llave de la salida. Curería que estaba aquí. Justo aquí. ¿Me puedo? Sí, estaba aquí. ¿Verdad que estaba aquí? Necesito encontrar la llave. Me traje mi once en el escritorio. Como le gusta a la profe el miedo. La madre que la trajo. Y después le encanta Kirby. ¿Qué es este ruido? Eh, que viene de aquí. ¿Qué es esto, tío? Mira, mira el típico jabón de las... De las duchas. Eso sí que da miedo. Mira, la llave, la llave. ¿Por qué está...? ¿Por qué está aquí, tío? Coño. La llave de la salida. Es mía. Me piro. Ok. Eso sí que da miedo, tío. Eso sí que da miedo. ¿Me puedo hacer una rueda? No. Me piro, tío. La llave de la salida, tío. ¿La salida dónde está? Me piro, tío. Me está dando mal rollo, eh. ¿Cuál era la salida? Vale, ahí está nada. ¿Cuál era la salida? ¿Esto? Esto es la salida. Estamos a salvo. Que os den, mamones. Ya me piro. A tomar. Jodas, tío. ¿Esto ahora qué? ¿Sailent Hill? ¿The room? No, tío. Joder. ¿Y ahora qué? Oh, salgo de aquí, tío. No. No, el manchero. Dice, no. No, coño. Manchas de sangre. Que siga las manchas de sangre para ver dónde lleva. Pero qué coño, tío. Vale, va al lavabo y va aquí dentro. ¿Dónde miramos primero? Y va hacia allá. Va hacia todas las puertas, tío. ¿Dónde miramos? Qué lindo artatá con sangrita. Vale, ahí en el lavabo. Tengo miedo de ir a la cocina de mi casa. Será porque la tienes vacía, Líquid. ¿El juego sería más divertido si el Fragge tuviera tiempo de reciclado como los de verdad? Es un poco falso, ¿no? Vamos a ir con el mechero. Que tampoco es mechero... ¿Eh? ¿Qué coño es eso? El terremoto ha debido derrumbar la pared. Esto es muy Silent Hill 4, ¿no? Es como si algún tipo de handle pudiera estar aquí, pero... ¿Por qué? Esta noche estoy poniendo a prueba mis límites. No entiendo... de dónde vienen las manchas del reguero de sangre. Y dice... Quizá la válvula... Ah, eso es redondo que hemos visto, tío, antes. ¿Dónde la he visto por última vez? En la sala de fumar, tío. En la sala de fumar. No sé si... No sé si ir al lavabo, tío. Está cerrada, me piro. Me den por culo, tío. No, no, no. Me piro, me piro, me piro. A la sala de fumar. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¿Dónde está la válvula? ¿Dónde está? ¡Eh! Vale, va, va. Vale. No se pone el inventario, ¿no? Lo tengo que llevar así. Vale, bien. Físicas de Gary's Moth, eh. Cuidado. Estoy cagando mientras te veo, joder. Vale, perfecto. Perfecto, Adri. Me parece... No, el mechero. Pues la cámara no se... Da luz, tío. A ver, tío. ¿En serio? Y vale, aquí, aquí. Vale, el mechero. Vale, vale, el mechero. Porque la cámara, tío. Y la profe comiendo, tío. ¿Qué opinas de lo que se está viendo de la Steam Deck? Ya sabes mi opinión al respecto. Me mola muchísimo el tema de ese, de la emulación. Es lo que más me pone de esa máquina. Pero la encuentro súper cara. ¿Qué coño, tío? Eso no... Esto no abre nada, tío. Señor Adri, ¿sabéis que se ha comprado la Steam Deck? Así que espero que nos haga una review. Buenas, vodka. ¿Qué tal? Me la dejarás. No, tío, que es muy compromiso. Me molaría. Eso que te dije. Jugarte el emulador Dolphin en la Steam Deck. Es la parte, quizá, que más me atrae. Esto da vueltas y no hace nada, tío. Mira, el señor súper es de los míos. Pero ya nos dirás, ya nos dirás. ¿Será que no tienes...? Sí, sí, tengo muchos. Pero, por ejemplo, Dolphin. Muy feliz el juego. Si estás de la mierda, no lo toques. ¿Qué tal, vodka? ¿Cómo estás? No me piro, tío. ¿Qué? Coño. Esos son huesos, tío. Estamos en la mierda, eh. No, no, no. Esto parece el pasillo de Silent Hill. Juan, ¿te acuerdas? Mierda, 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 tío. No quiero ver nada, tío. Camina hacia la luz, Carol. Carol, ve hacia la luz. Ahora puedes perder al Age of Empires de forma portada. Sí, en el sofá. Ahora puedes hacerlo desde el sofá. Corre, corre, no mires detrás. Déjame que yo estoy segura. Corre, 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 corre. Estamos a salvo. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño? Es como figuras satánicas, ¿no? Mira. Wow, estoy en la mierda de... 6%... Bah, me muero, tío. Me muero. ¿Y ese ruido? ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Qué está pasando? ¡Eh, las paredes! Bah, palmamos, tío. ¡Guau! Dark Fracture, 45 minutos. Prologuer. Pues parece que hasta aquí. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido este? Está hecho con un real. Lo cual no está nada mal. Funciona mejor que... Que... Triple A. Gente que ha puesto pasta. ¿Alguien conocido? No. Los testers. ¿Qué os ha parecido Raidon? Como experto, Juan. Interesante, tío. Esto es como el primer capítulo. Y después del juego, ¿qué pasará? Está bien. 5 de 5. Joder. 5 de 5 le has dado... Y después...